Bueno, aquí fue donde lo dejé La última vez que jugué Bueno, pues vamos a... Bueno, ya parece que el lag se minimizó Que retraso tengo Bueno Será ser el imbécil Por aquí Porque honestamente no me acuerdo muy bien Cómo se jugaba esto Ya van dos meses que no juego Si la última vez que subí video De jugué a esa mierda En HD, papu Mira esas texturas Espera, había una serpiente ahí No sé si lo alcanzaron a ver RIP, serpiente Y... Espera, ¿cuánta ya tengo? Uy, no sé si lo voy a usar Me acaba de comer un huevo Y acabo de rellenar mi vida Esa es la mierda más lógica del mundo Si te comes un huevo La proteína La proteína Uy, un pedófilo La proteína te va a... A curar de tus heridas Cortes y moletones que tengas Esa es la lógica Esa es la lógica de toda la vida ¿Cierto? De la tercera o sea total ¿Lo ven? Ella sabe de lo que estoy hablando Y el pederasta este de aquí Este, puta vida Y el loco este de aquí Que no le importa una mierda Si le apunta o no con una pistola Pues también sabe de lo que estoy hablando El counter está ahí Mira Esos putos de ahí Y lo maté Con esta pistola de mierda Me hagan más putas Eres puta Que mierda Este tipo acaba de tener un orgasmo Pero wow, eh Oh no Son los musulmanes ¡Alabamar! En la... ¡Alabamar! ¡Aaah! ¡Qué cool la expresión, eh! ¡Oh! ¡Dios! Esa mierda casi me da ¡Corre puto! ¡Corre puto! ¡Corre! ¡Aaah! Ahí está ese loco Que nos quiere matar Es el musulman ¿Ese es Osama Bin Laden? Y mierda No tengo ¡Uf! No tengo ni una sola La francotiradora Así que lo vamos a dar Con la Raging Bull Esta mierda es la Han Cannon Para los que no se han dado cuenta ¡Uf! León tiene Parkinson Mira esta mierda ¡Qué problema tienes! ¡Uy! Pero es que la mía se echó a bola Y ya Se fue a la mía Y también es ahí Está carga ya Y así fue como los musulmanes ¿Ven? ¿Ven como eran musulmanes? Ahí tenían un barril de explosivos Justo al lado de la catapulta Que tiraba bolas explosivas ¿Conciencia? No lo creo Musulman Illuminati confirmado Pues nada Los musulmanes me mataron ahorita Y ahora tengo que hacer otra vez El camino este de mierda ¡Hola! ¡Lag! ¡Uf! ¡A la mierda! No voy a editar esto Voy a dejar que lag me juega la partida Ya está ¡Morir es vivir! ¡Morir es vivir! ¡Soy demo! ¡Soy único y detergente! ¡XD! 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 ¡Quita el Pac-Man! ¡Quita! ¡Mira a Ashley! ¡Puto! Ya murió Me encantan las animaciones Y cómo se derriten Y dejan su charco de pis en el suelo Putos niños de... No, más bien un bolso es con un plan ¡Risíate! ¡Puto! ¡A la papá! Eso fue la mejor granada Que la que sabes en puta vida Yerba amarilla ¿Vienen toda la hierba que tengo? ¡Soy un puto enfermo! Le voy a dar esta hierba a Ashley Ah, no, no puedo Es malo a tomar yo ¡Samson! ¿Dónde encontraste esto? Que se pudra el gameplay Que se pudra esta mierda ¡No! ¡No!